6.50 minutos, noticia no es sólo lo que pasa, noticia no es sólo lo que alguien pueda declarar por su investidura, por su vinculación con un momento específico, noticia también es ese ejercicio proactivo que hacen los medios de comunicación para proponer temas, para retomar temas dentro de la agenda del interés público, eso es una parte esencial del periodismo, de la comunicación social, por eso queremos retomar las condiciones del lago de Maracaibo sobre el cual se han hecho propuestas, sobre el cual se viene trabajando desde hace mucho tiempo, incluso sobre el cual desde el ejecutivo se anunciaron recientemente medidas para intentar sanearlo progresivamente, vamos a conversar con Johan Flores, ambientalista, director de la Fundación Azul Ambientalistas, Johan buenos días, un placer, bienvenido. Un placer Eduardo, muchas gracias por la oportunidad que me da bueno de hablar de la actualidad del lago de Maracaibo en estos momentos. Sobre todo ustedes que han estado estructuralmente toda una vida o bastante tiempo abocados a este asunto, ¿ha habido alguna diferencia en el esfuerzo, en la comunidad de tareas para buscar más eficiencia en intentar sanear el lago de Maracaibo? Mira, responsablemente desde la Fundación Azul Ambientalistas hemos dicho claramente que los esfuerzos que el gobierno nacional, que el ejecutivo ha hecho para la recuperación del lago de Maracaibo no es suficiente, porque pensamos y vemos claramente que los procesos son muy tardíos, que los procesos son muy lentos y vemos que los derrames petroleros siguen esparciéndose por todo el lago de Maracaibo, tuberías rotas en zonas que ya han visitado la Comisión para la Recuperación y la Conservación del lago de Maracaibo y hasta el momento no se han sustituido. Vemos unas orillas del lago de Maracaibo completamente llenas de plástico, vemos unas orillas del lago de Maracaibo donde las aguas residuales llegan a todas sus costas y no vemos ninguna activación en las plantas de tratamiento que se decía que en los primeros cuatro meses de este proceso para la recuperación del lago de Maracaibo se iba a activar y hasta el momento no vemos que ninguna de las plantas se haya activado. Se habían comenzado algunos trabajos para la recuperación de una de las plantas de tratamiento en la costa oriental del lago de Maracaibo, que es la planta del suite, y hasta el momento eso ha quedado allí. Nosotros, bueno, reconocemos el esfuerzo que se ha venido realizando para la recuperación del lago de Maracaibo, pero pensamos que el proceso es muy lento, el proceso es muy tardío, y nosotros incentivamos al Gobierno Nacional a poder trabajar desde todas las áreas, desde todo en simultáneo, para buscar la manera de que las diversas problemáticas que se generan en el lago de Maracaibo puedan ser atacadas, porque si bien vamos, PDVSA en estos momentos no ha hecho las reparaciones y las sustituciones de tuberías de petróleo en el lago de Maracaibo, bueno, vemos que una planta de tratamiento tampoco ha podido ser activada, poder ser recuperada. Vemos también en las orillas que están completamente llenas de basura, llenas de escombros, llenas de plástico, y no vemos que este proceso pueda tener un resultado muy positivo, porque muy bien, y reconocemos que las personas que se han dedicado a recuperar todas las orillas del lago de Maracaibo haciendo jornadas de recuperación para, bueno, que esas costas estén completamente limpias, nosotros, a suelo ambientalista, reconocemos, felicitamos, porque creemos que esto es parte de la educación ambiental que debemos tener todos los ciudadanos, no solamente de Maracaibo del Zulia, sino de toda Venezuela, ya que el lago de Maracaibo se alimenta de muchos estados también, en donde, bueno, desemboca mucha basura, mucho desecho que llega al lago de Maracaibo. Esto es una responsabilidad no solamente de los zulianos, sino de todos los venezolanos, y no solamente también del gobierno nacional, esto parte también de la ciudadanía, porque nada hacemos con que el gobierno nacional esté haciendo un esfuerzo grande, esté recuperando algunos espacios, y veamos que, bueno, los mismos ciudadanos no puedan cuidar, no puedan proteger estos espacios que deben estar completamente limpios, es un justificable que orillas que limpiemos, o, por ejemplo, hoy miércoles, mañana jueves, estén completamente llenas de basura. Eduardo. Oye, Johan, hay un refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y yo siempre he dicho que precisamente el gran propósito de la comunicación profesional es darle a la gente ojos para que sienta, y es lo que tú estás haciendo, es lo que estamos haciendo en este momento, porque tú en pocas palabras dominas tanto el tema que has descrito un auténtico informe sobre el estatus actual. Es increíble, mientras tú vas describiendo y uno ve el lago, oye, el nivel de sensibilidad que eso puede generar en nosotros. Y antes de que tú lo dijeras, ya yo estaba pensando, gracias a la reflexión que hacía, que esto es de interés y es responsabilidad de todos los venezolanos, no solamente de los zulianos. Y en la enormidad del lago también son enormes sus problemas y se requieren enormes soluciones. Ahora, cuando tú reconoces que hay un esfuerzo del Ejecutivo, pero que no es suficiente, bueno, ¿qué hay que hacer más allá de lo hecho? Porque luce muy complejo. Bueno, mira, nosotros creemos, desde Azul Ambientalista hemos trazado una ruta, la cual la hemos puesto a la opinión pública, en el cual pasa por, bueno, primeramente la reactivación inmediata de gran parte de las plantas de tratamiento, en todo el estado de Zulia. ¿Las hay? ¿Hay esas plantas? ¿Ya están? ¿Son los que no funcionan? Sí, esas plantas existen, no funcionan, están completamente desvalijadas, olvidadas, pero sí existen en estos momentos en el estado de Zulia. Segundo, mira, la fiscalización de las empresas que están en los alrededores del lago de Maracaibo, porque ellas también tienen que ser partícipes a la nueva cultura ciudadana que debe tener toda la población Zuliana y venezolana en cuidar, en preservar los espacios para evitar que estas empresas puedan desechar basura, desechos sólidos al lago de Maracaibo. Y se debe hacer una fiscalización completa de todas estas empresas. Tercero, mira, la maquinaria es especializada para poder tratar todo el tema del petróleo en el lago de Maracaibo. Vimos hace días que desde el Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo, el CLAN, su director, bueno, Castor Pérez, anunciaba de la llegada de dos embarcaciones que serán para la recolección de basura, para la recolección de algas marinas en el lago de Maracaibo. Nosotros desde el principio dijimos claramente, mira, no se están utilizando las maquinarias correspondientes para poder tratar la limpieza del lago de Maracaibo. Felicitamos, de verdad que nos contenta que estas dos máquinas puedan haber llegado acá del estado Zulia, al puerto de Maracaibo, pero creemos que no es suficiente, que es mucho más porque el lago es muy extenso, es muy grande. También creemos que se creen plantas recicladoras, porque hay mucho plástico en las orillas de nuestro lago de Maracaibo. Vemos en las cañadas, en las desembocaduras de nuestro lago de Maracaibo que llega completamente todo este plástico, todo este sucio al lago de Maracaibo. Y es importante poder tratar este plástico y que pueda ser reutilizado para otras cosas. Y también la educación ambiental, que es muy importante, que es el cambio de todo, porque no hacemos nada con hacer esfuerzos grandísimos cuando los ciudadanos no entienden la importancia que tiene no arrojar un desecho, un plástico a las cañadas, a las quebradas, al lago de Maracaibo. Creemos que la educación es la base fundamental para poder cambiar todo lo que respecta al lago de Maracaibo, Eduardo. Bueno, Johan, gracias por tu minucioso análisis. Definitivamente no basta con limpiar, que ya es una tarea difícil, para decirlo en términos sencillos, elementales, si seguimos ensuciando. Por eso el llamado a la conciencia. Y estos son los temas que están ocupando al planeta, son los temas planetarios. El ambiente, las metas, y las tenemos aquí frente a nosotros. Y te aseguro que eso que estás diciendo del lago de Maracaibo aplica también para otras fuentes naturales, hidrográficas en el país, para las costas marinas, bueno, para todo lo que tiene que ver con el ambiente. Johan, comprometido con ustedes, y bueno, ojalá que se logren acoplar y se logren fortalecer todos estos esfuerzos para un mismo objetivo. Un gran abrazo, hasta pronto. No, gracias a ti, gracias por la oportunidad, y seguiremos defendiendo el lago de Maracaibo, que es nuestro principal objetivo. Gracias, Johan Flores, ambientalista, director de la Fundación Azul Ambientalistas. ¿Cuántas gaitas, cuántas canciones se le han dedicado a esta contaminación progresiva en la historia del lago de Maracaibo? Salvarlo no es una tarea fácil, pero al mismo tiempo es irrenunciable. Volveremos.